Acuenta, acuenta mi gente, aquí le hablo a la Ficha Pilar, a la Ficha Máxima, a la Chola de la Macho, el amigo que me encuentro con mi hijo, Gachi Papalán, hoy día está de cumpleaños mi guachito, mucho feliz cumpleaños mi hijito, me encuentra mucho más junto a mí y siempre bailando. Y el hijo le dice, ya mamá, súbeme a tu historia, porfa, hacerme una promo, por favor, para que me sigan, ya que no pegué en la música, fracasé, hasta mi mamá de 80 años pegó y yo no puedo pegar, súbame a la historia, porfa. No, no, si podía saludarlo de lo más bien sin subir los historios, no tiene ningún sentido el agua que te suba la historia, y lo etiqueta toda el agua, no, pero etiquétame así, porque le debes decir, etiquétame, porfa, hasta la abuela pegó, o no, si cuando uno le va a decir feliz cumpleaños, a alguien no tiene para qué subirlo la historia y etiquetarlo, pues ahí está, súbeme a la historia, La vida parece troncada, güey. Oye, 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 oye ser y el tío rené puente vamos a hablar de su corte a ver la ven de puente de pienso que ya porque porque es un tipo no de mi agrado nadie se me agrado tampoco lo de merezco como hombre como persona como artista pero yo con él no haría nada nada porque yo no ando para la tele persona como artista pero yo con él no haría nada nada porque yo no ando para la tele y este viernes 2 en la bruto ahí estaremos con al ser y el tío rené puente adulto pero yo con él no haría nada nada porque yo no ando para la tele soy una persona adulta una persona que tengo marido hijo como les digo y yo no puedo andar por la tele la pillamos en la tele señora la pillamos en la tele así que con él para él todas las bendiciones que le vaya bien excelente pero con él con él rené puente nada y la caquita por por qué no me gusta la actitud es de cómo andan de un monigote para mí y nunca una mala es mala no me gusta la actitud es de cómo andan de un monigote para mí se cae lleno muy drogado todo esto y fome pues nunca una mala es mala es mal aspecto para dar al público para que decía que es muy drogado y después se descubrió que la ficha pilar andaba vendiendo papelillo o sea andaba la influencia entonces no ahí estaremos con alecer y el tío rené puente vamos todos para allá hablo de su corte en su corte chichitumare por plata la gente se vende al tiro por plata la gente vende a sus ideales no tenis palabras no tienen palabras ya vamos a ver esta vez que subió el mi axon una declaraciones a diva freestyle para la ridícula de la diva freestyle alias la hedionda hocico no decís que vivo en el hogar de cristo chupame el ñato con este video ya te dice pebre vamos a ver te gustaba que en mi axon oye este video va dedicado a la weona es de onda jajajaja poco y el sevita y era comentando ahí como se puede decir poco exitosa poco exitosa y que no tiene brillo y que es fea porque es fea y es aburrida este video va dedicado a vos tío a freestyle que soy esto es ya como la tercera parte del enfrentamiento no cuánto enfrentamiento han habido entre estos dos es una weona que no tiene ni un brillo Karen Castor y la concha chichitumare de onda zorra jajajaja vos decís que yo vivo en que a mi el gobierno me paga mis weas mira chichitumare te voy a mostrarte mi apartamento mira comangamos chichitumare mira este es mi apartamento para que vos sepais y vivo solo el honda chichitumare mira me acabo de cambiar así que no tengo muchas grandes cosas pero tengo lo mío tengo lo mío y vivo solo vos vivís en la casa de tus papás cochina chichitumare se te olvidó que allá en el sur vivís en la casa de tus papás y ahí en santiago llega y está llegando una tía en una pieza con unas muñecas culias de chapo del año de la pichula loca del año de la cañapa el burro mira este es mi departamento para que lo veáis mira mira de onda culia mira cocina chichitumare mira mira la cocina aquí mira no tengo grandes lujos pero tengo mis cositas mi cocina limpiecita vos ni un aseo sabías hacer te acuerdas porque te echaron cagando de chicago porque tu amiga decía que era una floja culia una hueona cochina que no lava su ropa loca andas de onda zorra mira cocina eléctrica la conocí esa hueona vos no en mi pieza no tengo grandes lujos y una cama que yo sé que es mejor que la tuya porque vos sois gila mira mi graffiti MC Lucho cama me corte la cama mira jajaja cama de 80 millones mi camita de dos plazas no hay mira dos plazas mira ah que rico mira me la paga el estado chichitumare mira aire acondicionado tengo mira de todo mis zapatillas mis closet mira y sabéis que tengo una pieza aquí que aquí no vive nadie mira una pieza sola gota si querís podís venir aquí a hacer aseo a mi casa jajajaja y limpiarme la el piso este piso flotante me lo podís eh limpiármelo con la lengua porque lo sigo culiao jajajaja pero me hacía aseo con la lengua chichitumare mira mi baño toda mi juega aquí cocina de onda culiá yo tengo lo mío mira vivo solo SOLO vos no chichitumare dependís de tu mamá que tenia allá en el campo que vive en una casa culiá media agua no le he dicho a la gente ay que mi mamá ay que mi mamá iba a quedar como año de dos por dos tu mamá quiere puro que a vos te maten chichitumare tu mamá evangélica que te diga cristiana va a la iglesia con tu papá vos creís ponte a pensar en la realidad tu creís que a tus papás les gusta la vida que tu llevas ahí haciendo lesbiana cantando puras weas de lesbianismo eh haciendo feminazi haciendo puras cagames en las redes sociales hablando puras weas en tus canciones sin sentido porque son aburridas tu nunca te vas a pegar loca ahora yo te estoy dando de fama seguí hablando de mi yo ya no hablo de ti loca a mi no me interesa porque eres fome weona y fea y le dio un docico y acuérdate se llama cepillo y pasta dental aquí te hablo po no hay quien se cree en el hogar de cristo ridícula a ver la segunda parte a ver es más esa mina loco esa mina es una mina que tiene problemas mentales de hecho ahora voy a intentar de no hablar con tantos garabatos porque ella dice que yo hablo con garabatos de ella miren esa mujer conmigo está enojada porque mira la loca vino para acá para estados unidos su amiga allá en chicago no la quiso porque la loca mirenla ella como es lesbiana yo no tengo problema con la lesbiana pero ella como es lesbiana ella se le iba a acostar a la hija de su amigo en la cama la loca tiene muchos problemas con las mujeres ella siempre siempre tiene muchos problemas con las mujeres se iba a acostar a la cama de su amiga después de acortejar al vagabundo está ahí y tiene una niña como 18 años esa hueona tiene como 83 la edad mía es vieja esa hueona ya bueno cabrón a raíz de toda esta hueá esta mina quedó súper enojada conmigo porque ella quería que yo le diera la mano para quedarse en mi casa yo no puedo dejarla en mi casa esa mina porque yo con cueva tengo mi pieza solo y no le puede dar la mano esa mina para que viviera en mi casa después yo lo grabé un vídeo que la loca hizo que ella pensaba que se iba a pegar igual que el jay vi no se pega ni con la gotita la chucha un video que hizo con el enna boy el loco de los chamanes y otro loco más que yo le hice en todas las escenas que tiene ella en Nueva York yo se la hice pueden preguntarle loco yo no miento no esa hueá la loca está brada conmigo porque todo no le resulta que la loca anda en una mano que quiere hacer un movimiento de minas feministas feminazis hueá y no la pescan loco oye hermano yo también le digo a los hombres porque nosotros nos tenemos que quedar callados cuando las minas nos dicen cosas cuando las minas nos tratan mal o nos dicen hueá porque porque es mujer hay que quedarse callado no pues hueón también porque chucha hay que quedarse callado cuando la mujer es culiada porque esa hueona es una hueona atrevida yo una hueona atrevida no la respeto yo respeto caleta galeta las mujeres nunca he tenido caleta de polola aquí he tenido dominicana he tenido venezolana cualquier polola todos boricuas boricuas venezolanas nunca he tratado mal a mis parejas yo nunca nunca he tratado mal a mis parejas yo nunca 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 y esa hueona pero con hueona atrevidas y ordinarias como esa cocina conchisuma dicen a mi se me raja el hocico porque es una hueona cocina jules es decir que soy vendedor de carne humana vendedor de maní Que soy mechero ¿Qué hueón más va a inventar? ¿Qué más va a inventar? Que soy pendedor de carne humana Hueona, vos sabés que en Estados Unidos vos sos pendedor de carne humana Eso quiere decir que matáis gente Vos sabés que esa hueona estaría terrible de preso Ridícula Eres una hueona estúpida Ridícula Que soy mechero ¿Qué hueón más va a inventar después que soy hueco? Anda a darte la zorra, loca Nadie te pesca Hueona ridícula, anda a ponerte tu pijama y anda a acostarte Cochina, chuchetumare Ahora te voy a decirte otra hueona ridícula La única hueona que se ha de hacer Yo, güey, sabés que yo toda gente te cagara vos Voy a pescar a puras dominicanas Culias de aquí del blog, que son amigas mías Y sin decirle nada, le voy a decirle ¿Qué opinan de esta mina como carta? ¿Qué piensas de los De los movimientos de esta mina? Y se van a poner a opinar hueonas terribles ricas Natalia, te voy a hacer tepico, que vaya a llorar Loca No querías el movimiento Yo aquí pesco 10, 20 hueones Y a todas le pongo en una tableta ¿Qué opinan de tu cagada fea de video? ¿Cómo tú te vestís de las hueas que vos hablas de los hombres? Y te van a decirte Oye, ¿pero qué te pasa mamá huevo hablando así de los hombres? Ridícula Tú no puedes hablar de los hombres Natalia Porque tú eres lesbiana y eres fea Eres una hueona que te gusta hacer problemas Cuchera y ridícula Mejor preocúpate de tu música Esa hueá que andé jugando un TikTok loca Eris vieja hueona Eris vieja que andé jugando un TikTok Esa hueá para los cabros chicos Hueona, no entendí Esa hueá para los niños loca Que le onda culiá Ahí hueando en TikTok todo el día Chichetumare No te aburrís Ahí hueando con el partero culiado de tu primo Que se parece a don Che Xochifurca Chichetumare Te has fumado cualquier pasta Que todos ya me dijeron que es partero Y toda la hueá No te aburrís loca En TikTok loca Esa hueá para los cabros chicos Hueona, pegate la currida Soy una hueona ya vieja loca Tener la edad mía No veís las patas de gallo que se te hacen ahí Y cuando te ponen a reír Soy una hueona vieja Y ahí pasas zorra Vistiéndote como una niña de 17 años Hueón Con ropa así de niña loca No eres una niña Eres una hueona adulta ya Madura hueona Búscate un trabajo Hace bien la hueá Y llegas a terminar cagüineando Gila culiá Que yo no te pesco La gente no te pesca Que soy mechero Vendor de carne humana Que soy paneicero Que vendo agua Bueno decídete por maraca culiá Dijo que no iba a ser insulto A ver espérate Escuchemos la primera historia De hecho ahora voy a intentar De no hablarte con tanto garabato Porque ella dice que yo hablo con garabato Vendor de carne humana Que paso por aquí Y los voy a subir a la historia Video Poniéndome la fianza a mí En apoyo a mí De lo que yo estoy diciendo es verdad No sigan más A Diva Freestyle cabro Y no la sigan más a esa mina Elimínenla de Instagram Esa mina es mala de verdad Yo por lo menos puedo decir Me conocen Pero yo en el fondo de mi corazón Soy una buena persona No tengo ¿Por qué andar matando gente? Ni siendo un hueón Vendedor de carne humana Como dice esta ridícula Esta ridícula Lo único que quiere Es que la sigan Son followers cabros Los que me manden videos El apoyo De esta situación Que yo estoy pasando Con Diva Freestyle Se los voy a subir Y los voy a seguir En Instagram Yo ñazo Los quiero mucho hermanos Y no sigan más la música Ni el Instagram De esta mujer cabro Porque esta mina Hay que sacarla de las redes sociales Déjense de seguirla Porque es una hueona Que no vale la pena cabro En serio Bendiciones A lo único que quiere llegar Es conseguir seguidores Y promocionar su caga Mierdas culiadas De canciones Porque Hueón Hasta las canciones De JV La Voice Te dan mil patas En la raja De JV La Vida Voy Déjame decirte Que son bastante básicas El flow culiado Que tenis El mismo En todas las canciones Y es nejito Y los malditos Es que es nejito Así te lo es La whatsapp Campesina culiada Hueón Déjate de hacer Ridículo Y ya explicarle A la gente Que lo que quieres Promocionar tu música A través de mí Porque estaba ya apagada Y yo sé que el Jackson Nunca se apaga Así que eso es lo que quieres Promocionar tu caga Fome de canciones Y tu caga De ganar Fome de TikTok Hueón Ridícula de mierda Y todos los mañitos Guafaculia Ponte una chupada Y ahora Ridícula Charra culiado Viejo culiado El 31 Suelto tu tiradera Jaja La mea Caiga al carnet Con tu insulto Si Te diré Temeo La estatua Libertad Temeo De la estatua Libertad Charchazo Concha y tu madre Jaja Sacarte Los charchazo A vos Que siguen Puro golpeando Como vos A puro gile Que te comen En la calle Te comen En el rancho Entero Los culiado ¿Quién diría La niña del bosque Que sus papás Vendían ropa En la feria Jugando la calle En la esquina Con sus amiguitas En el fondo Una serie Un talento No oculto Que nadie imaginaría Que día tras día Talento oculto Tan feminista Que el otro día Escuché un audio Tuyo tratando De lo peor A la mamá De un loco Lo bueno Ser humanista Por convivencia Este fue el audio Que yo subimos Todavía me pregunto Como se escapó De los hondureños Jajajajajaja Un día tendría Pero en el camino Hay gente podría Voy palante Y no me dejo Yo quiero ayudar A mi viejo Quiero demostrarle Que puedo cerrarle Los siguen Que no me la dio Por envidia Y por necio De camino Battado Junido Me voy a buscar Me el sueño Americano Sin pensar que yo Casi yo pierdo La vida Por un maldito Marrano Si nada se asemeja A sentirme Tan sola y no tener cerca a mi vieja Rodeada de lobos, de gente extraña Me hacían sentirme como una oveja Me siento incompleta Es que ser mujer no es suficiente Tener el talento si pa' colmo Quieren que muestre las tetas ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Si el talento lo llevo de pie Querían apagarme y yo siempre choriza Seguí con lo mío y ahí la logré Me veo de pie después de tumbarme De tanto pelarme, mil letras robarme Me alegre pagarme, yo me levanté Yo viví de confe y me la robé Es una mosca Quiero ser un peludo Es la culpa, yo me levanté ¿Y pa' qué? ¡Abu, guón! Se anda tanto amariconado, culiao Suelto, mira, llegaron puros guones Como con 100 seguidores a criticarme Que aquí, que allá ¿Quién los conoce, chuche, tu madre? ¿Quién los ha visto? ¿Quién los mea abusadora? Porque abusé en la tiraera Y mañana sale por mi canal de YouTube Y como son una manga de cabuineros, culiao Allá van a estar Los espero en mi canal de YouTube Gracias por darse el tiempo De venir a regalarle A mi algoritmo del Instagram Un poco de movimiento Porque sinceramente El Instagram culiao Ni lo meo Chao, nos vemos en ti La culiao está como con 40 años No trabaja, güey Esto que de allá soy yo Está por ahí con panchoricosas Esta cucaracha Ya no es tanto Pero obvio O sea, que mal le tiré A una plasta culiao de mierda Que están todas las moscas volando Alrededor de esa plasta culiao Y obvio Pues llegan para acá, pues Atacar Como no ven que Una persona brilla más que ellos Una persona se desenvuelve más que ellos ¿De qué brilla la Diva Freestyle, güey? ¿Brilla del cebo, no más? No gano más dinero que ustedes ¿Gano más dinero? ¿Y de qué ganas dinero si no trabajas, Diva? ¿De dónde tú ganas dinero si no trabajas? ¿Y no produces nada con tu música? ¿De dónde chucha saca dinero? Bueno, la única opción Es que seas igual que el 90% De los personajes que conocemos Que te pague pensión El Estado Por discapacidad mental Es la única cosa que se me ocurre Porque si Como el chico Noriel Entre otras personas Porque si no trabaja No genera con la música ¿De dónde te envuelve más que ellos? ¿Gano más dinero que ustedes? Entonces les duele Gano más dinero que ustedes Duele Y ahí están Con mi Casa Short One Más de mil mensajes De esos ocultos Espérense mañana Que los voy a abrir Mañana les contesto A los que me llaman A los que me mandan audio Yo les voy a responder A las cacas culadas Que yo quiera ¿Para qué hablas así Como short one? Después que los aplastos Quedan con la pera Los culados no responden más Vayan a conquistarse Una mina Pajeros culados Pero como sea La pelea Con esa caca culada La hija más joven De la ficha Pilar Está en Nueva York Porque a mí De Nueva York Me tiran la pelada Para acá No ustedes Caca culada Con 100 seguidores ¿Qué se creen? 100 seguidores Hagan contenido primero Y después me hablan Peladas Para todos los buenos Fracasados Que les duele Que yo me gane Una gambita diaria Una gamba diaria Gamba diaria Convierto ¿Ustedes qué convierten? Una gamba diaria Convierte ¿De qué la convierte? ¿De dónde la convierte? Una gamba 100 pesos 100 pesos Macheteando Vende ¿Qué hace? Cuenta de qué De qué trabaja ¿Cómo genera 100 mil pesos diario? ¿Gual da esta plata? ¿O no? ¿O debe decir que Ella Como que genera Con las canciones Con YouTube Genera toda esa plata Como quiere hacer creer A la gente Que genera con eso? No sé Están esperando Que la mamá Le siga la comida Pero como sea La pelea Con esa caca culia Que está en Nueva York Porque a mí De Nueva York Me tiran la pelada Para acá Trabaja de Uber No ustedes Caca culia Con 100 seguidores ¿Qué se creen? Hagan contenido primero Y después me hablan Pero la debe llevar En moto Como los motor ratón Uber de moto Fracasado Perkine Oye todo por haber reaccionado A la canción Tanto material Que este esquizofrénico Culeado Tiene Tiene Cagá la mente Tanta falopa Que se ha tirado Y tanta pasta Que se tiró Allá En Maiputa ¿Verdad? Cuando vivía En Maiputa Y te quemabas Pero no ¿Te acordáis? Cuando llegabas Haciéndole los meos escándalos A tu mamá ¿Sabes qué es lo bueno? Que te di tu correctivo Cuando te enseñabas a hablar Porque puta que soy desacatado Decís que no habláis De las mujeres Y las respetáis ¿Y por qué habláis mal De la Naya Fácil? Si ella no te conoce Nunca te ha dado pauta ¿Y por qué habláis mal De la Ballywood? ¿Y de cuántas cabras más Nos has limpiado Los chicos Has armado las meas Trifulcas Mentiroso Culeado Sale así Como todo chacón Como un indigente Como yo dije Indigente culeado Que andáis botados Allá en Nueva York Y con toda la barba culeada Y se la rasca así Como que siento Que sale Pura garrapata Cuando se rasca así Y habla de mí Se llena Los chicos Hablando de mí La plasta culeada No tiene de dónde agarrarse Habla de tía Habla de hermano Habla para allá No sabe para dónde disparar Porque no tiene voucher No me conoce Estuve un fin de semana Con él Porque él mismo lo dijo Grabamos el video Del puto dinero ¿Qué te acordáis Cuando le dijiste A la igna Me vendiste Como carne humana Vendedor de carne humana Y la conchetumare Vendedor de carne Podría Conté en una story time De tiktok Diez Diez capítulos De chicharumare Para describir Desmenuzar todo Como fue Conté la pulenta ¿Por qué no le conté A la gente Que yo no te conozco Imposible Que haya llegado Toda cochina Al lado tuyo Si fui a grabar Un videoclip Porque cuenta Que vas a ir perdiendo El teléfono Y empeñándolo Por droga El tiktok El tiktok Hijo de puta Está lleno De treintonas Como yo Y para tirarme A mil a pelar Treintonas Que estar ahí En el tiktok Tendréis que tirársela A la patadesi Tendréis que tirársela A la pituga sin lucas Tendréis que tirársela A la pascuala Chichetumare A la pascuala Tendréis que tirarle Y ahí te quiero verte Realmente Treinta Tendréis que tirarle ¿A cuántas? ¿A cuántas señoras? ¿Y cuántas? A la naya ¿A la naya? ¿Qué te importa vos? Basura, culián Al tiktok Ya la gente No te mea hermano Ya no te mea Dile la verdad Dile que vos Te enamoraste de mí Y que caes loco Que yo se te enamoré Y que nunca 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 En tu vida Ni en tu puta vida Ni en tu sexta vida Ni en tu vida De reencarnación Yo me voy a fijarme En vos Es una historia de amor Para decirme Fea a mí Pero mírate Esos hoyos culeados Que tenés la cara Esa cara culeada Es colador Que tenés Esos pelos culeados Córtate Los manos Estás en Nueva York Ándate a una barbería Hace algo por tu vida Déjate de mirar La vida De las personas De acá De Chile Hoy día Acá en el Chucky Stadium Acá me estoy atrás Hoy día va a estar Bad Bunny Lleno de esta hueá De guacha rica Miren hueón Miren Pura calidad Estamos grabando Para allá Hoy día Todo copado Acá Mamiara también Todas las huevas Que han pasado Por aquí Todas las barras Culeadas Llenas El concierto Vaya ahora A las 8 Y sigue llegando Gente Tarpada La manza Cagalli Me gusta la zorra La colombiana Ahora El Junkist Calmo Cómo recorre a la gente Cuatro y media De la mañana Bueno Hasta que se la vuelve Tengo un resumido Todo lo mejor Del video La manza Guacho En un minuto Resumido En un minuto Giu In un minuto Al vers بن Az sal In un minuto